Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata. ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, club! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira cómo dice mi tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Romana esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata. Ahora digo, ataca bro. Ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú, bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacata. Que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, la how. Tacata bro. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira cómo dice mi tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Move tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta 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 Gracias por ver el video.